¡Suscríbete al canal! El gobierno de Guatemala publica este martes el acuerdo por el que decidió unilateralmente la expulsión del país de la CICIG o de los integrantes de la misma. De momento, el plan del presidente Jimmy Morales se mantiene sin cambios, a pesar de lo que se ha dicho desde la ONU. A las 3 de la tarde, hora local, venció el plazo del gobierno para que los funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala abandonaran el país. En respuesta, la CICIG activó un plan de contingencia para asegurar la seguridad de su personal. Y a esta hora podemos confirmar que todos los funcionarios extranjeros de la Comisión, y bueno, también algunos nacionales, están fuera de Guatemala. Pero lo seguro es que todos los extranjeros que estaban en la CICIG están fuera del país. Mientras eso ocurría, un grupo de manifestantes contrarios a la Comisión protestaron frente a la sede de la CICIG. Allí colocaron pancartas en las que se podía leer, se alquila. Y llevaron incluso ofrendas de flores, dando por muerta, ¿no?, a la institución. Una vez más, el país está pendiente de la Corte de Constitucionalidad. Se espera que en las próximas horas el alto tribunal se pronuncie sobre la decisión del gobierno. Pero antes de hacerlo, el tribunal solicitó un informe, precisamente al gobierno de este señor, Jimmy Morales, para que justificara su decisión. Tanto en la Corte de Constitucionalidad como en el Ministerio Público se ha recibido, pues, una lluvia. Una lluvia de amparos en contra de la decisión de Morales. En ocasiones anteriores, la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado a favor de la CICIG. Así es. ¿Qué va a pasar ahora? Aún no lo sabemos. Michelle Mendoza está en Ciudad de Guatemala. Y la pregunta es, pues, ¿qué? Vaya difícil responderlo, Michelle, ¿no? No podemos adivinar qué va a decidir la Corte de Constitucionalidad. Pero sí preguntarte, ¿hay alguna idea de para cuándo podríamos saber qué es lo que va a decir la CICIG? Hola, Fernando. Un gusto saludarte nuevamente. Me encuentro en la Corte de Constitucionalidad. A diferencia de este lunes, pues, este martes han cerrado completamente la calle. Diversas personas en particular, asociaciones, bufetes, en fin, muchos que ya llevan varias horas. Y que, de hecho, están esperando que finalice la sesión que inició a las 8 de la noche, hora local de Guatemala, por parte de todos los magistrados, según ha sido confirmado por Santiago Palomo. Es decir, que hasta este punto tenemos confirmado por esta entidad que se han recibido 8 amparos por distintas personas para tratar de detener la decisión del presidente Morales. Sin embargo, se presentaron informes circunstanciados únicamente de 5 de ellos por parte del presidente de la República. Pero aquí la sensación de desesperación, incertidumbre, pero sobre todo de qué es lo que va a suceder, lo pudimos escuchar hace algunos minutos entrevistando a algunas de las personas que estaban, que están en esta manifestación. Y, Fernando, escuchemos un poco lo que ellos piensan, cuál es la percepción que se tiene sobre estos últimos acontecimientos. Bueno, yo me siento sumamente triste porque tantos años que hemos vivido de esta forma y cuando empezábamos a querer salir de ella, volvemos a caer en lo mismo. Creo que todos los guatemaltecos como pueblo que están buscando la paz y la justicia es una manera de decir, pues, basta con tanta violencia, basta con tanta corrupción, basta con tanta injusticia. Pues se siente una situación de atención muy seria, se siente como que nos quieren cansar, se siente esa sensación como que están planificando todo para agotarnos lo más posible y nosotros no queremos dejar que eso pase, ¿verdad? Queremos dejar en claro que esta generación no va a permitir que pase lo que pasó en las generaciones anteriores y vamos a estar pendientes de todos y de cada una de las situaciones de este gobierno. Fernando, tuve la oportunidad de estar desde las primeras horas de este martes al frente de la CICIG. Había mucho movimiento, entraban, salían vehículos, después llega una notificación que nos confirma la CICIG en la cual la Dirección General de Armas y Municiones ha revocado las licencias de portación para al menos 30 efectivos de seguridad de la CICIG. Es decir, que ellos, pues, sin contar con este tipo de protección, definitivamente, según uno de los expertos de CICIG, ponía en problemas a los funcionarios y, por supuesto, a las personas que trabajan en esta entidad, más tarde se da esta manifestación. De hecho, hubo algunos momentos de tensión, sobre todo porque una jueza de paz llegó a la CICIG para tratar de hacer una exhibición personal, pero estas personas pensaron que era un trabajador de la CICIG y se abalanzaron sobre ella al punto que para poder salir la jueza, después de hacer el trámite, tuvo que ser acompañada por algunos elementos de la Policía Nacional Civil y así hasta que culminó. Y ahora la tensión está en la Corte de Constitucionalidad, que no sabemos en qué momento pueda emitir una resolución. Vamos a estar muy al pendiente, Michelle, de si se da esto antes de que finalice conclusiones. Por supuesto, regresaremos contigo en vivo. En caso de ser así, la Corte de Constitucionalidad, de nueva cuenta, tira a todos en vilo. La pregunta es si de nueva cuenta la resolución de la Corte de Constitucionalidad es a favor de la CICIG, el presidente Guillén Morales respetará la decisión de la misma. ¿Por qué lo traigo a la mesa? Porque debemos recordar que no ha sido así en el pasado y tengo que subrayarlo. No ha sido así en el pasado. Veremos qué pasa esta noche. Cualquier cosa, regreso contigo entonces. Michelle, saludos allá en Ciudad de Guatemala. Gracias, Fernández. Gracias, Michelle Mendoza, desde Ciudad de Guatemala. Esta cruzada de morales, pues obviamente no termina con la CICIG, también se extiende. Y se extiende precisamente ahí, a la Corte de Constitucionalidad, porque este miércoles la Corte Suprema de Justicia podría conocer, es decir, mañana, en pleno la solicitud de antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Sí, también va contra la Corte, ¿no? Días atrás, la Procuraduría General de la Nación denunció que los magistrados se han extralimitado en sus funciones. Mismo alegato que hace el gobierno de Jimmy Morales, el presidente, sobre la CICIG. Cualquier decisión pareciera tomada a favor de la CICIG, pues es visto como que se extralimitan en sus funciones. Al detener, en este caso, dice, las decisiones del presidente Morales. No, es la Corte de Constitucionalidad, se ha extralimitado porque no le ha seguido la corriente a Jimmy Morales. Si los magistrados de la Corte Suprema le dan trámite a este proceso, los 158 diputados deberán votar para mantener o quitar la inmunidad de los magistrados. O sea que esto ya también se va hasta el legislativo y ahí es donde van a tomar la decisión de remover a tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que no le han seguido la corriente al presidente Jimmy Morales. A Washington le preocupa el futuro de la lucha anticorrupción en Guatemala. Hay un comunicado de la embajada estadounidense en la que se destaca la importancia de acabar con la corrupción e impunidad, no solo en Guatemala, sino en toda la región. A lo que añadieron que, y lo voy a citar textualmente, el gobierno de los Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar a las instituciones guatemaltecas y al pueblo guatemalteco en su lucha continua contra la corrupción y la impunidad, instando además a todos a preservar la paz y evitar la violencia. En tanto, desde las Naciones Unidas insisten en que el acuerdo seguirá vigente y en consecuencia la CICIG seguirá operando hasta el 3 de septiembre de este 2019, la fecha en la que se vence el mandato. Y, ojo, recuerde que el que hizo la petición para que continuara en vigor el acuerdo y el funcionamiento de la CICIG hasta este 2019, irónicamente, fue el mismo Jim Morales. Él fue el que solicitó ante las Naciones Unidas la renovación, la renovación del mandato de la CICIG en Guatemala hasta el 2019. Y el mismo hoy la está dando por terminada. Ahora, la Comisión está estudiando la forma de continuar con las investigaciones, es decir, la Comisión Internacional contra el Policía en Guatemala, para seguir con sus investigaciones, incluso fuera de Guatemala. Así lo aseguró el portavoz del Secretario General de Naciones Unidas. Escuche usted. Existe un acuerdo legal y ese acuerdo está establecido hasta el 13 de septiembre. El comisionado y su equipo continuarán evaluando las mejores formas para poder seguir haciendo su trabajo bajo ese acuerdo. Y en este momento hay miembros de la Comisión que se mantienen en Guatemala. Entonces, ¿quién tiene la última palabra en Guatemala? Vamos a hablar con mi invitado. Le doy la bienvenida a Marco Benicio Mejía, es doctor en Derecho y Filosofía, quien fue catedrático, y escucha esto, lo voy a subrayar, muy importante, asesor de Jimmy Morales, el presidente de Guatemala. Fue una de las personas que presentó un amparo, también ante la Corte de Constitucionalidad, el día de hoy. Señor Vinicio, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, aquí saludándolos. ¿Me escuchan bien? Dígame algo, sí, lo escucho perfecto y espero que usted me escuche igual. Dígame algo, doctor, fue asesor de Jimmy Morales. ¿En qué sentido? ¿Fue asesor en el tema de sus políticas públicas? ¿En qué se enfocó en la asesoría con el actual presidente Morales? Voy a revelar algo que no sabe nadie. Cuando Jimmy Morales era candidato, no fue un fenómeno muy atípico porque no aparecían las encuestas. Entonces, de repente, empezaron a pedir que participara en debates y no tenía plan de gobierno. Bueno, entonces, en un complejo que está en la ciudad de Guatemala, la séptima calle A5-24, zona 10, en dos días preparamos el plan de gobierno, él y yo, yo lo revisé, soy el coautor del plan de gobierno de Jimmy Morales y además soy el editor de la política general de gobierno. Doctor, no quiero extenderme más, quiere, hay muchísimo, mire, lo del asesoría yo, porque estoy mencionando esto. Usted conoce perfectamente, entonces, las entrañas, usted conoce perfectamente las entrañas de la política del presidente Jimmy Morales y al ver lo que está ocurriendo el día de hoy, en dos días armar un plan de gobierno es un milagro, ¿no? Me parece increíble armar un plan de gobierno para un país en dos días, pero bueno, así se hizo. Lo que está ocurriendo el día de hoy... Pero déjeme terminar... ¿Qué siente usted cuando va a trabajar así de cerca con Morales? Mire, mire, es que mire, yo dije que iba a revelar algo que nadie sabe, en ese plan de nación que se llama Plan de Nación para el Ejecutivo 20-20, que 20-20 según la optometría de la visión perfecta, el primer apartado se llama Tolerancia Cero, y ahí Jimmy Morales se comprometió ante el pueblo de Guatemala de que él iba a mantener a la CICIG en Guatemala. Esto no se ha revelado. Entonces, él tiene un compromiso moral ante todos nosotros, y ante la necesidad de que le pedían un plan de gobierno, pues lo tuvimos que armar, que tampoco crean que inventamos el agua a su cara. Esto está ya planteado en el plan Pactum 2032, o sea que Guatemala está sobre-diagnosticada. Las soluciones ya están dadas. Lo que falta es gente preparada, honesta, con experiencia, valiente, y que anteponga los intereses de Guatemala. ¿Cómo califica las decisiones más recientes de Jimmy Morales? Y me dice usted que se había comprometido en ese plan de gobierno a mantener a la CICIG, y se lo creo porque aquí mismo me lo dijo a mí, y él pidió precisamente la renovación de mandato hasta este 2019. Aquí lo dijo desde Nueva York. ¿Cómo califica estas últimas acciones entonces de Morales? No solamente eso, sino que hay grabaciones de que cuando él se retirara, cuando entregue el 14 de enero de 2020, iba incluso a garantizar que continuara la CICIG. Lo que pasa es que es algo complejo. Esto que me está ocurriendo a mí es como lo que dijo Martí, conozco las entrañas del monstruo, entonces aquí no hay peor cuña que la del mismo palo. Entonces, él cometió un grave error que no se dejó asesorar por la mejor gente. Pero yo veo una desesperación porque, que estemos en contra o a favor de la CICIG, esta permitió que se conocieran casos emblemáticos. Yo no sé, Fernando, si saben por qué hay un acuerdo y la precipitación también que hubo para aprobar y que es el motivo del amparo que yo interpuse hoy. No, 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 dígame, por favor, doctor. ¿Saben ustedes por qué? Mire, es que lo que pasó es de que todas las negociaciones con Naciones Unidas empezaron en el gobierno de Alfonso Portillo. El canciller era Edgar Gutiérrez. Y declararon inconstitucional lo que era la iniciativa de ley. Entonces, se volvió a plantear, pero para evitar las inconstitucionalidades, se pidió la opinión de la Corte de Constitucionalidad favorable para que fuera aprobado el... y fue aprobado como ley. Oiga bien esto. El acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala es ley del Guatemala. porque el Congreso de la República el jueves 12 de agosto de 2007 aprobó de urgencia nacional con dos terceras partes del total de diputados el decreto número 35-2007. ¿Qué significa esto? Que como hay una cláusula en la cual tiene que irse a la negociación en caso de que haya diferencias hay dos ámbitos y la gente no lo ha enfocado. En primer lugar, es ley de obediencia obligatoria principiando por el presidente hasta este ciudadano que el acuerdo... Doctor, perdón, lo voy a interrumpir porque se me va el tiempo se me va el tiempo y todas esas particularidades pueden... Digo, esto es un muy buen contexto histórico pero pueden confundir mucho a la gente. Tengo una sola pregunta que hacerle antes de irme, doctor. Usted me está diciendo que esto es una ley que así se estableció se estableció como una ley desde su perspectiva. Jimmy Morales, el actual presidente de Guatemala está rompiendo la ley está incumpliendo la ley con estas decisiones que ha tomado? Por supuesto no solamente eso está desacatando a la Corte de Constitucionalidad y las resoluciones de amparo que vienen de juzgados de primera instancia que permitían que el libre tránsito de la gente de CICIG por supuesto él está violando su juramento que es un juramento que debe prestar en su toma de posesión de respetar la Constitución y hacer respetar la Constitución y las leyes del país y él es el primero que las está violando. Pues una respuesta clara y contundente vamos a estar al pendiente de todas formas de lo que ocurre en la Corte de Constitucionalidad si es que se da algo el día de hoy agradecerle al doctor Marco Vinicio Mejía que además de ser doctor en Derecho y Filosofía fue asesor de Jimmy Morales desde que vaya antes de que fuera presidente y junto a él construyeron su plan de gobierno. Fernando la pregunta es que yo como conocía a Jimmy Morales esa es otra historia porque de eso deviene el conocer las entrañas del monstruo. Bueno vamos a dejarlo ahí doctor por el día de hoy que tengo otros invitados y después me lo cuenta esto va para largo no se preocupe le agradezco de todas formas que me haya acompañado el doctor Marco Vinicio Mejía doctor en Derecho y Filosofía además asesor en su momento de Jimmy Morales para la creación de su plan de gobierno. ¡Gracias!